Para el Partido Popular los jóvenes contamos y Nuevas Naciones se ha constituido como la gran escuela de formación para el presente y para el futuro de nuestro país. Víctor Soler es una persona muy sociable. Es un gran presidente. Es un triunfador. Es una persona muy carismática. Muy emprendedora. Es una persona muy responsable. Única y luchadora. Es un gran amigo. Víctor se preocupa por las nuevas generaciones. Ha hecho grandes nuevas generaciones. Yo agradezco a todos los jóvenes toda la ayuda y todo el apoyo que nos da el partido.